Volvamos pues a nuestro tema antes de terminar el curso y recordemos estas grandes ideas que estamos rodigando últimamente para que nos sirvan de punto de partida para un estudio del cristianismo que no sea rutinario y que sea además movedor, encendedor de nuestra propia persona y de nuestro esfuerzo humano. Bueno, estábamos en el punto número cuatro que también es infraestructura puesto que todo esto se mantiene a la vez y se teje uno con el otro, estos cuatro puntos. Y hablábamos de Cristo que es el futuro, el futuro del curso y el futuro de la humanidad y el futuro de la eternidad. Pero Cristo como a veces es presentado de una forma filosófica o de una forma moral, como una forma de comportarse, un dictador de unas leyes especiales, convendría que en este momento, prescindiendo de lo que sepamos de Cristo que es bueno como fundamento, le demos una fuerza dinámica que es la que toca y la que se está dando hoy en día en la teología del futuro, que ya es hoy. Partamos otra vez de la base. ¿Quién busca? Yo. Yo que es toda la humanidad. Todos nuestros abuelos buscaron. Y buscaron ese cuatro, bueno este tres, que está aquí todavía sin contestar porque el cuatro responde al tres. Buscaron siempre. Y eso distingue a la humanidad y hace que siendo una raza animal, muy mal preparada en su nacimiento, al final haya sido la dominadora del mundo. Es la humanidad un caminar sin fin, un inquieto caminar. Nada ha logrado la humanidad que haya sido un punto estable para que la humanidad se instale en ello. Y nada ha logrado ni puede lograr el yo mío, que es el mismo que el de la humanidad, en lo cual yo pueda sentarme e instalarme. Todo aquello que vamos logrando no hace más que aumentar nuestra capacidad de correr y de ganas de correr. Meta que logramos, meta que nos dispara a la futura meta, logra de la cual otra vez nos disparamos hacia la futura. Por esto es importante, como veremos luego en el cristianismo, que uno sea fiel a los principios. Porque cuando tú eres infiel a un principio, esto te prepara para ser infiel al siguiente con más facilidad. Y al siguiente con más facilidad. Y llega a un punto en que eres totalmente infiel a toda situación. Es la inercia, pero la inercia moral que sucede. Y al revés, cuando tú, aunque sea con esfuerzo, eres fiel a un primer principio, a un primer desafío, desafío, si triunfas, el triunfo potencia tus capacidades de forma que ahora ya es más fácil ser fiel al segundo desafío. Y más fácil serlo al tercero. Y más fácil al cuarto. Llega un día en que uno es fiel a cualquier desafío y situación casi por inercia. Lo cual es magistral, porque aquí nace el amor. El cristiánismo ha sido a veces tan de prácticas, es decir, religión tan mala, que no se ha mentalizado al revés y la gente suele pensar. Yo, es que ya lo he pensado porque ya... Es decir, la gente está diciendo, cuando una cosa no me cuesta, es que no vale. Es todo lo contrario. Cuando uno ha logrado que una cosa no le cueste, es cuando es dueño de la situación y hay que lograrlo. Las cosas que cuestan, es que las estamos conquistando. Las que ya no cuestan, es que las tenemos conquistadas. Esto es una perversión del sistema religioso. Lo que cuesta es problema. Lo que no cuesta no es problema. Lo que pasa es que no se puede hacer solo lo que no cuesta y dejar de hacer lo que cuesta. Eso es otro tema. Pero que las cosas, cuanto más se dominan, menos cuestan. Esto es el tratado de virtud y bus en teología. Las virtudes. ¿Qué es una virtud? Una habilidad, una costumbre, un hábito de hacer el bien. Tú empiezas a montar en bicicleta y te caes y te rompes un pie y frenas mal y cuesta. Llega un momento en que dices, ¡ay, qué pena! Ya monto en bicicleta, me pongo el pie sobre el sillín y no me pasa nada. ¡Uy, Keiner! ¡Ay, qué pena! Ahora no te cuesta nada, ¿verdad? Ahora eres maestro de la situación. ¿Qué quieres que te cueste? Es que ya resulta que no me enfado, no sé si por tonto o por viejo. O por santo. Ven qué perversión. Vemos mal las cosas. Cualquier meta a la cual tú eres fiel, no quedándote en ella, te capacita para llegar a la otra meta con más fidelidad, en la cual no te vas a quedar, con más facilidad no te vas a quedar. Y así la tercera y la cuarta llega un punto que comes metas sin darte cuenta. Esto se llama la virtud. La virtud es el hábito de hacer el bien. Cuando uno aprende a escribir a máquina, pues tiene que mirar mil cosas. Llega un día en que tú lees el periódico y lo copias sin mirar el teclado. Anda, ya no me cuesta nada. Ahora es cuando estives bien. Justamente. Pues en la santidad pasa lo mismo. Las cosas, cuando uno las domina, no cuestan. Más bien se goza en ellas. Se goza en ellas. Y uno puede llegar a gozarse incluso en los sufrimientos, como hacía San Juan de la Cruz, por ejemplo. Este yo, que está aquí, decíamos que, según San Agustín y San Juan de la Cruz, y ya podemos citar ahora una cantidad incluso de pensadores y de místicos, este yo es lo que estamos buscando. Coinciden. Es decir, aquello más externo a mí, que estoy buscando incansablemente sin lograrlo nunca, es decir, es tan externo a mí que nunca le logro. Y que por otra parte, perdón el paréntesis para repetirlo, por otra parte, mientras camino hacia él y no lo logro, tengo la tentación de hacer que él sea la meta inmediata, ¿verdad? Como yo nunca alcanzo al Dios de mis amores, pues pongo mi amor en las cosas que topo en la vida. Esto es un peligro, porque si te instalas, ahí te quedas. Y hemos visto que si te instalas en un granero, pues te quedas en el granero. Haces del granero Dios. O te instalas en el yate, pues, si te quedas en el yate, pues haces del yate Dios y te quedas y no alcanzas a Dios. Lo mismo pasa con religión. Si haces de la misa Dios, ahí te quedas y no alcanzas a Dios. La misa es tan peligrosa como el yate o más. Decía San Agustín que la religión es la más peligrosa de las virtudes. Porque nos distrae. Nos distrae. Tú haces la meditación, que es muy buena, y te instalas en la meditación como meta. Haces de la meditación Dios, te has perdido. Dios siempre está más allá. Y tú tienes un éstasis cuando has comulgado. Y te quedas en el éstasis. Haces del éstasis Dios y te pierdes. Es peligrosísimo el éstasis. La señora Santa Teresa, que sabía mucho, decía que éstasiarse es cosa de novicias. Los que sabemos mucho ya no nos éstasiamos. Es decir, y es verdad, está muy bien dicho. Muy bien dicho, porque es un peligro de principiantes. La gente siempre está más allá, si es cristiano. Pero, repito, es el paréntesis. Más allá de todo esto, ¿eh? Todo esto no es meta. Mira, el yo empuja y encuentra eso, una misa. Dice, la misa me ha de valer para... ¿Ves cómo camino? Y comulgo la comunión, este vestido exterior en el cual alguien se instala. No, él para y voy adelante. La novena hacia el corazón, muy bien, ha de valer para. Y no he encontrado nunca una onda de éstas que te pare. Todas te disparan hacia más allá. Porque Dios es siempre trascendental. Lo más allá de nosotros mismos es lo más cercano que tenemos. San Agustín. La paradoja siempre hay que usarla cuando se trata de Dios. Así no hay peligro de hacer idolatría, como decíamos el otro día. Dios es lo que yo diga es un ídolo. Porque Dios es indecible. Dijo Trento, es don más de fe. Para los buenos cristianos que tengan cuidado. Dios no se puede decir ni pensar. Yo digo, Dios es... Lo puedo decir transitoriamente, pero si me quedo en lo que digo, he hecho un ídolo de lo que he dicho. Y me he quedado. Ya está. Ya tenemos un vestido puesto. Dios es lo que no se puede decir. Es decir, que lo que yo vaya diciendo de Dios son peldaños que hay que saltar para seguir más arriba hasta llegar a lo que yo no puedo decir de Dios. Que Dios es mucho más lo que no puedo decir que lo que puedo decir de Él. Por eso, Dios es tan trascendental. Yo busco, ¿eh? ¿Ves aquí? Que no hay ningún logro en esta vida que sea Dios. Tan lejos lo pone así. Dios está tan allá que es lo más mío que yo tengo. Paradoja. O al revés. Aquello que yo de verdad soy es lo que estoy buscando. Eso. Y ahora otra conclusión. Y justamente aquello que yo de verdad soy otra paradoja solo lo llego a hacer buscándolo. O al revés. Aquello que yo busco de verdad fuera de mí es ser yo el que debo ser dentro de mí. Por esto, Dios al cual buscamos es lo más íntimo que tenemos. De Dios nunca el creyente habla como de un ser ajeno a sí. Nunca. Por eso no es creyente aquel que dice Oiga, Padre, ¿y usted cómo explica que, siendo yo tan bueno, Dios me castigue tanto? Pues lo explico fácilmente. Usted habla de Dios como un ser ajeno. Usted no cree. Ya no podemos hablar. No nos podemos entender. No. Lo que hace que usted sufra esta inmensa desgracia es usted mismo. Pero si yo no quiero para mí tanto mal, ¿y quién le ha dicho que esa desgracia es un mal? Lo más vivo de usted, aquello de usted que sabe quién es de verdad usted, ha hecho que usted sufra esta desgracia para que usted, que no es usted, llegue a ser usted. Sin la desgracia no lo sería usted. Claro, eso nos salva. Porque si yo tuviera que decir quién quiero ser yo, lo sería a base de caramelos y no lo sería. Gracias a Dios, yo no sé decidir. Yo sé que quiero ser yo, pero no sé cómo lo voy a llegar a ser. Y entonces, ese yo mío que quiere ser yo de verdad, sabe intuitivamente o divinamente cómo lo llegará a ser. Y sabe que lo llegará a ser dándome bofetadas. Y el yo más yo que soy le da bofetadas al yo que casi no soy para que al final el yo que soy triunfe. No hay ningún juego de palabras, es la vida. Es la vida. Por esto, no puede sucederle a nadie una desgracia si uno no quiere que sea desgracia. Jesucristo. Porque todos podemos hacer del mal bien y del pecado virtud. Todos. Debemos hacerlo. Sí. Y San Pablo lo decía muy bien. Justamente a los orientalitos. Diligentibus deum omnia cooperantur in bonum. No dijo a los que creen en Dios, ahora diré la palabra. Dijo a los que aman a Dios, que esto es creer. A los que aman a Dios, todo coopera para el bien. Todo se transforma en bien. Si tú no amas a Dios, si tú te hinchas de recibir sacramentos y esto está vacío, una mosca te constipa, ya te lo he dicho antes. Ahora, si todo esto es provisional, que lo tienes, está bien, pero es provisional, y te ayuda a construir el yo buscándole, ya está dicho, entonces resulta que no pasa nada que te constipe. No, no. Ni el mejor ventilador no te constipa. ¿Por qué? Porque te puedes hacer del mal bien. Es una gran categoría del creyente. Los normales, hacemos bien del bien y mal del mal, y funcionamos bien con el bien y mal con el mal. En cambio, el creyente va por la vida y no distingue. El bien le ayuda y el mal le ayuda. Sí, sí. La salud y la enfermedad, la alegría y la tristeza. El padre de esta casa, San Ignacio Loyola, lo decía muy claro. No desear más bienestar que malestar. No desear más virtud que desgracia. No desear más pobreza que riqueza. No desear más. Es totalmente indiferente. Yo con el bien funciono bien y con el mal pues debo funcionar bien. Dice San Pablo que me puede pasar que me distraiga de Cristo. Ya está bien, ¿eh? ¿Qué me puede pasar que me distraiga de Cristo? Y poner la cárcel, el naufragio, el látigo, la traición, la muerte. Pues ya está. ¿Qué puede pasar que me distraiga? Nada. Pero esto sí, este funciona. Por ahí sí. Si te quedan este vestidito y te quedan desnudos, ya te quedan desnudos, ya te quedan desnudos, ya te quedan desnudos, fíjate. Pero si esto está como toca, no. Esto tiene tal capacidad, este núcleo, es tan vital, tan enérgico, que el mal se acerca y lo transforma en bien, lo transforma en bien. Eso es lo que hace el cristiano. Haced del mal bien. Transformar el mal en bien es una obligación. No una obligación, es una actitud del cristiano. Con ello, pues, si es verdad que lo que la humanidad buscaba desde Adán, desde el hombre primitivo que no sabía hablar ni pensar apenas, nuestro abuelo paleolítico que empezó la marcha de la humanidad todavía no terminada, todo este humano largo de la humanidad como el humano corto mío, van caminando siempre. ¿Hacia dónde? Pues mira, nuestros padres buscaban en la tiniebla a Dios, pero le buscaban porque Dios estaba dentro de ellos. Esto. Es decir, que el hombre nace, lo dice el Génesis, lo dice primitivamente, el hombre nace hecho por Dios. Eso es todo. No porque Dios lo amasara con su delantalito, no, 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 no. Nace hecho por Dios, tocado por Dios. El hombre nace y sale de las manos de Dios o del polvo de la tierra o de la evolución que más da y sale disparado. ¿Por qué? Porque tiene alfa, que es una energía interminable dentro empujando. Viene con el motor puesto el hombre. No hay quien le pare. A menos que le rompan el motor, ¿qué se puede hacer? Y puede ser la religión la que rompa el motor. Por eso hemos hablado tanto hoy de la religión, porque Cristo, como veremos, tiene mucho cuidado con esta desviación de la humanidad. Nuestros padres llevaban a Dios de tal manera dentro que lo buscaron incansablemente. Pero a lo largo del camino se fabricaron ídolos. Y aquí el aviso. Y la historia de la humanidad está llena de dioses y de idolatrías. La historia de la humanidad, las filógenes, que son togenes, mi vida, está llena de dioses y de idolatrías. Ahora mismo, el Dios que adoro, no objetivamente, el Dios que yo sé que adoro, el Dios que conozco, es provisional. Mañana lo cambiaré. Y ese será el verdadero. El que no es verdadero es el Dios que conozco. El que conozco que me dispara, el que no conozco, este es el Dios verdadero. De este habla Jesucristo siempre. Y lo dice con una frase maravillosa, maravillosa, magistral. Y la suelta a los fariseos. Además, hay que ver siempre en Cristo dónde dice las cosas y a quién se las dice. Fariseos. Los fariseos son los especialistas en religión, es decir, los de los grandes vestidos, los agujeros recamados. Tiene los fariseos dentro, Jesucristo, y dice, dejemos el contexto, vuestro Dios, ¿sabes? El Dios de la humanidad, de los judíos que están buscando. Vuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es verdad. Y los fariseos dicen, sí. Y Cristo añade, Dios de vivos, no de muertos. Dios de vivos.